El diputado federal y contendiente a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que ante el golpeteo de Porfirio Muñoz Ledo, quien también busca este cargo, el ex embajador le hace un favor a la oposición al desprestigiar directamente a su partido. Durante todo este proceso hemos recibido un golpeteo por parte de quien se supone que es un compañero más de nuestro movimiento y a quien constantemente le hemos extendido la mano convocando a la unidad, a la pluralidad, a la conciliación y al encuentro a partir de nuestras diferencias. Sin embargo, Porfirio sigue empeñado en atacar, incluso mediante mentiras, amenazas y calumnias.